Estamos en comunicación telefónica, vamos a ir inmediatamente, atención, vamos a dejar unos instantes el tema del lugar, te la diga dos, para conversar, porque esto lo teníamos platicado ya, ¿no? Esa conversación con el profe, eh, Steve Edgar Anco Cáceres, ¿no? Que es el director técnico del conjunto, el representativo del CRECO de la ciudad de los Vientos Juliacas. Profe, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, bienvenido a Pachamama Deportes. Buenas tardes, señor Jesús. Buenas tardes, señor Radio Escuchas, y gracias por la entrevista. Profe, eh, a ver, el equipo en esta, en esta fase provincial no tuvo el inicio que hubieran esperado, les tocó bailar, eh, con la más fea, por decirlo de alguna forma, a ver, les tocó jugar con el equipo, eh, de estudiantes, que también es uno de los firmes candidatos de, de la provincia de San Román, ¿no? Sí, sí, la primera fecha jugamos nosotros con estudiantes, y pasó, perdimos el partido, y bueno, ahora también hay partido de vuelta, y nos estamos preparando de la mejor manera. Para poder afrontar los partidos que se vienen, ¿no? Claro, eh, eso es lo bueno del fútbol, ¿no? Que, que rápidamente da revanchas. Sí, sí, eso es lo bueno del fútbol, y, y también los días pasan rápido, y, 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 es un campeonato de corto que termina el 16 de julio, para eso ya tenemos que estar bien, ¿no? Claro, profe, ¿cuáles son las aspiraciones? Me imagino, como todos, avanzar lo más lejos posible, pero, eh, realmente, usted que ya tiene un recorrido en diferentes equipos, ¿para qué está este equipo de Cricos San Román? No, lo que más, el primer paso que nosotros queremos es, por lo menos, llegar a la etapa nacional, de ahí ver, ¿no?, del camino que se puede, que puede ver, pero, ¿no?, pero el tema también pasa mucho por el tema de los jugadores, por el tema del estado mental de cada uno de ellos, y también por lo económico. Claro. Eh, ¿cómo está conformado el grupo en este momento, profesor? Sí, nosotros tenemos veinti, eh, en los cuales son dos arqueros, y, y tenemos ocho foráneos, y tenemos cuatro menores y veinte. Claro. Hay, hay nombres, algunos nombres que resaltar, profe, porque, por ejemplo, el caso de Edi Cristian Quispe, futbolista que ya tiene mucho recorrido, por ejemplo, ¿no?, ¿a otros nombres que usted pueda resaltarnos? Claro, 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 lo quito. Y en Correa, también está Javier Llovia, y varios jugadores que, son cuatro jugadores que vienen de la reserva del, del binacional del año pasado, en el caso de Semorile, eh, Juárez. ¿Profe? Y Velázquez, bueno. Claro, claro. Eh, ya preparándose, me imagino, para, para jugar el siguiente encuentro, profe, ¿no? Sí. El carro, para poder ir a entrenar a Canchigrande, vamos a hacer el local ahí. Sí, eh, y, y les fue bien la fecha anterior, ¿no, profe, en ese escenario? Sí, 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 vamos a jugar el local ahí, con el tema de que los domingos acá no se puede encontrar el tema del escenario, pues. Claro. ¿Estás conforme con el grupo, profe? Usted ha estado desde el inicio con ese equipo también, ¿no? Sí, sí, estamos trabajando del día al día para poder automatizar movimientos y para poder hacer los partidos de la mejor manera. Claro. Eh, ahora, para, para el partido de revancha, profe, eh, ¿han, han llegado, para esa etapa han llegado, eh, algunos refuerzos, algunos refuerzos más, los, los que usted ha solicitado? Sí, llegó Michael Chukiamani, eh, un seis, estaba en la Andina. También llegó Javier Llofga, el goleador de, de la Andina. Y, por lo pronto, esos dos llegaron, pues, ¿no, para, para poder ser? Claro. El partido de revancha con estudiantes va a ser otra, otra bonita oportunidad, seguro que va a ser otro muy buen partido, profe, al margen que usted ha trabajado ya con el profe José Ramírez Cubas, ¿no? Sí, sí, agradezco mucho a él por, por la oportunidad de brindar el año pasado en Cauciños, y ahora se viene la última fecha que va a ser de acá de cuatro semanas, y ya para eso vamos a estar bien, bien preparados. Claro. Eh, ¿quiénes lo están apoyando en el comando técnico, profe? Por el momento yo estoy solo acá, solo. Y, y la directiva, me imagino, está tratando de hacer todo lo posible para cumplir con, con la logística, que es lo, lo principal que piden ustedes, ¿no? Sí, sí, nosotros estamos acá tranquilos, trabajando todos los días. Y los materiales también, y los tenemos, también los jugadores. Y, no, estamos armando un buen grupo para poder seguir avanzando en esta etapa. Claro. Eh, haga el llamado, profe, a la afición, al público, para que puedan asistir, eh, y apoyar al conjunto de Quericóp, que es uno de los equipos tradicionales en la ciudad de los Vientos Juliaca, ¿no? Sí, invitarle a todos los aficionados, a que puedan apoyarnos. Y ahora, hasta podemos hacer locales en Canchirande. Este domingo jugamos con Cabana. Y el otro domingo vamos a, a jugar a Cabana. Y posteriormente vamos a jugar en Caracoto. Y, en la última fecha, jugamos en Canchirande. Perfecto. Muchísimas gracias, profesor, a seguir trabajando. Y esperemos que los mejores de la provincia de San Román lleguen a la siguiente instancia. Y eso es lo que queremos, ¿no? Gracias, señor. Perfecto. El profesor, eh, Estibango, ¿no? Eh, con algunos problemas en la comunicación telefónica, ¿no? Porque, a ver, me parece que están viajando ya hacia el entrenamiento, hacia Canchirande, donde están trabajando de manera diaria. Ahí los integrantes del conjunto de Quericóp San Román de Juliaca.